Hola que tal amigas y amigos, mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En el video anterior vimos como enviar datos desde una tarjeta no de MSU a través del puerto serie a una aplicación en Java. Lo que estábamos haciendo es leyendo los datos de un sensor de HT11 que es un sensor de temperatura y humedad. Esos datos que aquí lo estamos mostrando en esta LCD se envían vía puerto serie a una aplicación realizada en Java ya que puedes ver la temperatura y la humedad que viene de este sensor. El día de hoy vamos a hacer lo contrario, es decir, ahora cómo podemos enviar datos desde Java, desde aquí podemos enviar datos a la tarjeta. ¿Qué vamos a enviar? Vamos a enviar datos para manipular un servo y un LED. Así que si no has visto el video anterior te dejo el enlace en la descripción de este video. Aquí abajo en la descripción ahí va a estar el enlace al video anterior porque voy a partir de lo que ya hicimos en ese video. Bueno, para enviar datos desde tu aplicación en Java es muy fácil. Partimos de que ya tenemos aquí la librería que fue lo que se hizo en el video anterior y de que también ya creamos el objeto ino. Este objeto que está aquí, que es el que se creó y se creó, se accedió a este método ArduinoRxTX que te permite enviar y recibir. Entonces estamos preparados. La recepción de datos está aquí en este método SerialEvent. O sea, si no quieres recibir datos, solo enviar, pues borras este código y ya está. El día de hoy lo que queremos es enviar datos. Entonces vamos a agregar un botón aquí que nos va a permitir de momento enviar solo un mensaje. Entonces vamos a ponerle aquí dentro del texto, le vamos a poner enviar y vamos a colocarle como nombre vtn enviar. Ok, nos vamos al código de este botón. Aquí está. Este es el método que se va a ejecutar cuando nosotros demos clic en ese botón. ¿Cómo vamos a enviar datos? Bueno, tenemos ya el objeto ino, este objeto que creamos por acá. Este objeto ino, ese es el objeto que vamos a utilizar. Entonces lo que tenemos ahora que hacer es que a través del objeto ino vamos a acceder al método SendData. Este método SendData nos va a permitir enviar un string. Bien, si lo que tú pongas aquí entre comillas, por ejemplo, pues poner mensaje, esto tal cual va a viajar a través del porto serie hacia tu tarjeta. Pero eso te marca un error porque lanza una excepción. Entonces le damos clic aquí y le indicamos que encierra esta sentencia dentro de un bloque try and catch. Y como te mostré en el video anterior, si quieres, puedes borrar estos mensajes que se tienen aquí en las excepciones e imprimir ex.getMessage, que nos da el mensaje de la excepción. Si esto lo haces, como aquí se producen dos excepciones, puedes reemplazarlo con un bloque multicatch en donde se capturan las dos excepciones, ArduinoException y SerialPortException. Y vas a tener un código pues un poco más claro. Bueno, esta es la sentencia únicamente que envía el mensaje. Ahora, este mensaje, ¿qué es lo que queremos enviar? Bueno, de momento vamos a poner aquí una caja de texto en donde vamos a escribir un mensaje. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a enviar este mensaje. Entonces, aquí tenemos esta caja de texto, le vamos a poner como nombre txtMensaje. Se va a llamar txtMensaje. Entonces, nos vamos al código y lo que vamos a enviar aquí es lo que nos regrese precisamente esta variable txtMensaje con getText. GetText nos va a regresar el texto. Este texto que esté escrito en la caja de texto es lo que vamos a poner aquí como mensaje que a final de cuentas pues es un string. Bien, hasta aquí nuestra aplicación en Java ya permite enviar datos. Ahora, el problema es cómo los vamos a recibir. Dentro de nuestro ciclo, dentro del loop, nosotros podríamos preguntarnos si hay algo disponible ahora aquí en Arduino en el puerto serie. Para eso vamos a poner si Serial.Avaliable. Si hay algo disponible en el puerto serie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a leer. ¿Cómo? Mediante el método readString. Serial.readString. Este método nos lee el mensaje. Hay que almacenarlo en una variable entonces de tipo string. Vamos a crear una variable que se llame cadena. Ahora que ya tenemos este mensaje, ahorita lo vamos a imprimir en el LCD. Para esto me voy a llevar esta línea que limpia el LCD. Lo voy a poner nada más antes. Es que la cambio de lugar. Y estas dos líneas en donde estamos imprimiendo la temperatura. Realmente, ahorita las voy a copiar, pero aquí las voy a dejar en comentarios. No voy a imprimir la temperatura en este caso, pero las voy a pasar acá. Aquí dentro. Porque lo que quiero hacer nada más es que me voy a posicionar en el LCD. Y lo que voy a imprimir es esta cadena, este texto que viene desde Java. Entonces, borro todo esto. Y vamos a imprimir esa cadena. Entonces, con esto sería suficiente. Vamos a subir esta aplicación. Y ahora que ya ha terminado de subir nuestro programa, podemos probarlo desde aquí. Podemos abrir el monitor del puerto serie. Aquí lo tenemos. Este monitor del puerto serie nos permite también, aparte de mostrar un dato, también enviar un dato. Es decir, ¿qué pasa si yo aquí envío el mensaje, por ejemplo, el día lunes? Escribimos lunes y le damos enviar. Bueno, mi tarjeta Arduino debe recibir lunes y lo imprime aquí. Aquí tienes, ves un carácter aquí de más. Eso es porque aquí estoy indicando que hay un carácter de nueva línea. Por eso aparecía aquí. Si le ponemos acá que sin ajuste de nueva línea y yo escribo aquí, por ejemplo, jueves y le damos enviar. Bueno, acá se va a recibir el mensaje de jueves y sin el carácter que venía hace rato enfrente. Aquí lo vemos ya. Entonces vemos que esto está funcionando. Podemos cerrar el monitor y ahora nos vamos a Java. Vamos a correr nuestra aplicación y ahora vemos que está corriendo nuestra aplicación. Tenemos temperatura, humedad y aquí podemos enviar un mensaje. Vamos a enviar cualquier mensaje. Por ejemplo, escribimos turbo y le damos enviar. Y por acá nos debería aparecer turbo. Aquí vemos que aparece el mensaje turbo. Entonces ya de esta manera estamos enviando mensajes desde Java hacia mi tarjeta NodeMCU. Bien, ahora vamos a agregar un checkbox para apagar o encender el LED. Y vamos a agregar un slider para mover el motor. Entonces este checkbox nada más le vamos a poner aquí LED. Y en el código le vamos a poner CHKLED. Ahí está. Este slider le vamos a colocar como nombre SLDMotor. Y le vamos a poner algunas propiedades. Le vamos a indicar que el valor mínimo es de 0 y el máximo de 180. Porque un servo solo se puede mover hasta 180. Indicamos que va a imprimir las etiquetas. Y bueno, las divisiones. Indicamos aquí el espaciado de 30. Ok, con esto sería suficiente para que nuestro slider se vea de esta manera. Podemos nosotros moverlo. Y aquí tenemos muescas de 30 en 30. 30, 60, 90, 120. Y aquí podremos apagar y encender el LED. Ahora vamos al código. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sacar el valor del checkbox. Entonces vamos a declarar una variable entera. LED va a ser igual a CHKLED.ISSELECTED. Lo que nos regresa a esto nos indica si el LED está seleccionado o si no está seleccionado. Entonces vamos a preguntarnos si está seleccionado. Vamos a regresar un 1. Y si no, vamos a regresar un 0. De esta manera nuestra variable LED tendría 0 o 1 dependiendo si está o no seleccionado. Luego vamos a tomar el dato del motor, del slider, que es sld.motor.getValue. Con esto obtendríamos el valor del motor. Una vez que tenemos esto, lo vamos a escribir en la caja de texto para ver cómo se vería. Entonces pondríamos aquí el valor del LED, pero lo vamos a convertir a string. Entonces ponemos aquí value of y vamos a enviar primero el valor del LED. Y lo vamos a concatenar con, ya te imaginarás, con una coma. Y concatenamos con, y sacamos el valor del motor. Entonces, este es el mensaje que estaríamos enviando, aunque lo podríamos cortar en una variable de tipo string. Sería de esta manera. Este mensaje lo estoy pintando en la caja de texto, pero es el mensaje que al final de cuentas vamos a enviar. Ok, verificamos. Aquí estamos. Si enciendo el LED y si el servo lo pongo por ahí como en 150 y le doy a enviar, aquí estamos enviando un 1, indicando que el LED está encendido y un 147, que es el valor que tomó acá del slider. Si queremos apagar esto y poner el servo en 0, tendría que enviar 0, 0. Ahí está, 0 para apagar el LED y 0 para el servo. De esta manera, nuestro programa en Java ya estaría funcionando. Esta caja de texto no es necesaria. Solo la coloqué como apoyo, la puedes quitar. Ahora lo que sigue es que vamos a conectar un servo y vamos a conectar un LED a nuestro circuito. En primera te comento el servo, pues es este pequeño motor que se mueve en un rango de 0 a 180 únicamente. Puedes bajar aquí de la página de Arduino, la hoja de referencia, para trabajar con el servo. Pero es muy simple y realmente la conexión del servo solo tiene tres cables. Normalmente el del centro es el cable rojo y se conecta a voltaje. Ojo aquí, vamos a tomar 5 volts, no 3.3. Entonces, el que es café, que está de un lado, pues va conectado a tierra y al que resta, que es el otro extremo, pues es la señal. Así que solo vas a tener que utilizar un pin digital. Yo voy a utilizar el pin digital de 5 para conectar este servo. ¿Cómo se trabaja con un servo? Bueno, primero tienes que incluir la librería servo.h. Luego crear un objeto de la clase servo. En este caso, mod es el objeto de la clase servo. Luego, en el setup se atacha, indicando mod.attach y el pin en el cual tienes conectado este servo. En nuestro caso, te decía que va a ser pin D5. Y luego, para escribir un valor en el servo, simplemente pones el nombre del objeto, que aquí tenemos como mod.write y el valor. El valor va de 0 a 180 y esto va a hacer que se mueva de esta forma. En cuanto al LED que vamos a conectar, lo voy a conectar en D4. Pero, pues simple y sencillamente, el LED ya sabes que va a tierra y va a voltaje. De tal forma que así quedaría nuestro circuito ahora. Como ves, he agregado este servo. Está conectado aquí. Va conectado a tierra, voltaje. Y este pin, este cable amarillo, está conectado a D5. Este LED que tengo por acá, simple y sencillamente, lo he conectado a D4. Y es el mismo circuito que teníamos. Tenemos el LCD, el sensor de temperatura y humedad. Tenemos un LED y tenemos ahora este servo. Volviendo a nuestro código de Arduino, entonces decíamos que necesitamos primero incluir la librería servo.h para trabajar con nuestro servomotor. Luego vamos a declarar dos variables o constantes que son el pin para nuestro LED y el pin para nuestro motor. El LED lo estoy conectando en D4 y el motor en D5. Ahora vamos a crear un objeto de la clase servo, que es este motor. Y ahora que ya tenemos nuestro objeto motor aquí dentro del setup, vamos a tacharlo. Es decir, vamos a indicar que el motor se encuentra conectado en el pin mod, que es el pin digital 5. Ahora podemos escribir y vamos a aserciorarnos de que el motor primero inicie en la posición 0. Por eso indicamos que va a estar en la posición 0. También vamos a configurar el pin de LED. Pin LED con pin mod lo vamos a configurar como un pin de salida. Y también nos vamos a aserciorar de que este LED inicie apagado. De tal manera que ahora sí contamos con el motor y contamos con nuestro LED. Ahora lo que tenemos que hacer es, continuando en esta parte de código, si hay algo disponible en el puerto serie, lo que hacemos es leerlo. Y aquí lo que hacemos es imprimirlo en nuestra LCD. Lo vamos a dejar ahorita de principio. Pero esa cadena necesitamos descomponerla, necesitamos encontrar la coma que separa los dos valores. La posición de la coma es un entero y le vamos a poner aquí post. La vamos a tomar de cad con el método indexOf. Vamos a buscar el índice del carácter coma. Aquí va entre apóstrofes porque es un char el parámetro que recibe. De esta manera lo que tendríamos aquí sería la posición de la coma, que es la que está separando los dos valores, el del LED y el del motor. Ahora vamos a separar esta cadena. Vamos a tener dos subcadenas. Le vamos a poner la primera, se va a llamar LED. Y va a ser igual a CAD.substring. Con este método obtenemos una subcadena indicándole a partir de dónde queremos esa subcadena, que sería a partir de la posición cero hasta la posición post, que es en la posición en donde se encuentra la coma que buscamos acá arriba. Esta misma línea la podemos utilizar aquí abajo para una variable que se llame mod del motor. Y vamos a sacar una subcadena desde la posición post más uno para evitar la coma. Y si no le indicamos hasta dónde va a llegar hasta el final de la cadena. De esta manera ya tenemos el LED y el motor en dos subcadenas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir en el motor, vamos a escribir lo que viene acá en mod. Entonces tendríamos mod.toInt, porque el valor que viene lo hemos recuperado como un string, pero lo vamos a convertir a entero para enviarlo al motor. Y luego vamos a escribir, en este caso, en el LED. Vamos a escribir en el LED, lo que vamos a escribir aquí va a ser lo que hay en nuestra variable LED, pero es un string, hay que convertirlo entero con toInt. Y aquí hemos terminado de subir nuestro programa. Ahora que ya está arriba, vemos que está esto de esta manera. Vamos a correr nuestro programa en Java. Aquí vamos, estamos, corremos el programa, aquí está. Podemos ver cómo está acá nuestra cámara. Tenemos una temperatura de 26.5 y una humedad de 64. El LED está apagado, lo vamos a encender y vamos a mover el servo a la posición de 90 aproximadamente. Le damos aquí a enviar, enviamos 1.88. El servo apenas se movió, pero aquí vemos que recibe un 1 y un 88. Por eso encendió el LED y movió a 88. Ahora vamos a mover el servo hasta 180. El LED sigue encendido. Vemos que enviamos 1 y 179, eso fue lo que enviamos. Al final de cuentas, lo movemos a 0 y apagamos el LED. Ahora los dos estarían en 0. Vemos que se apagó el LED y el servo se movió. Finalmente, bueno, no necesitamos escribir el mensaje en el LCD, así es que lo vamos a borrar. Y únicamente vamos a dejar, como estaba antes, en donde nos mostraba siempre en el LCD, la temperatura y la humedad. Así quedaría nuestro programa, lo subimos. Bueno, entonces lo que hacemos es leer la temperatura y la humedad. La imprimimos o la enviamos por el puerto serie. De esta manera le llega a Java. Y luego, lo que hacemos aquí es que si encontramos algo disponible del puerto serie, sacamos la cadena que venga del puerto serie, encontramos la posición de la coma, sacamos el valor del LED y sacamos el valor para el motor. Escribimos o enviamos el valor al motor y enviamos el valor al LED. Corremos nuestra aplicación en Java. Aquí está. Y como podemos ver aquí, tenemos aquí nuestra temperatura, que es de 26.3. Aquí está. Tenemos la humedad, que es un de 65%. Y en este caso, ahorita vamos a encender el LED y vamos a colocar el servo a 180. Le damos a enviar. Estos son los valores que enviamos, 1 y 180. Tarda un poco en enviarse. ¿Por qué? Porque tenemos un delay de 5 segundos en el código. Si esto lo hiciéramos sin delays, podríamos optimizar esto. Pero las lecturas del sensor de temperatura y humedad no deben realizarse tan seguido. Ahí vemos, ahora vamos a apagar el LED y vamos a enviar el servo a 90 grados. Le damos a enviar. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!